¡Hey lucros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Explorando con Locura. En esta ocasión, estamos hablando de rumores, una breve teatro que acabo de llegar al Market Teatro hace un par de semanas y hoy te voy a contar mi opinión y la reseña y algunas cosas que debes saber. ¡Vamos con esto! ¡Play to go! Bienvenidos a Explorando con Locura, el podcast que te lleva a explorar lo mejor de la Ciudad de México. Conducido por Emilio Ordóñez. ¡Comencemos la locura! Algo que sí les voy a contar, la intro del podcast ya estamos a nada de cambiarla, ya en un episodio más, será el episodio que se cambia la intro en versión de YouTube, porque la UCI se va a quedar como tal, pero vamos a cambiar las imágenes y un poquito más para que sea un poquito una nueva versión, tanto a pantalla final también. Espero que todos se encuentren bastante bien, vamos a empezar con esto de una vez y así empiezan. Aquí tengo aquí en escrito lo que voy a decir al no cometer ningún error. En esta ocasión vamos a sumergirnos en el mundo de la comedia teatral, con la reseña de la obra Rumores. Rumores es una comedia clásica de Nel Sismond que ha sido adaptada y dirigida magistralmente para el público mexicano. ¿Qué podemos esperar en esta adaptación? Acompáñame para descubrirlo. La historia nos emerge en una escena entre un grupo de parejas, asimilados, que toman un giro inesperado cuando descubren que la ficción ha sido venido y después está desaparecida. A partir de aquí nos desmarcaremos en un inundante viaje lleno de rumores, mal entendidos y sensaciones cómicas mientras los personajes intentan extrañar lo que realmente ha sucedido. Esta obra es una satira social que critica la posibilidad y hipocracia de altas sociedades, mientras reflexionan sobre la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones. ahí estamos ya viendo un poquito más de contexto detrás de esta obra que yo más al final les voy a dar mis opiniones aparte de la reseña. Rumores nos ofrece una experiencia teatral excepcional con actuaciones brillantes, dirección precisa y una atención respetuosa pero fresca del teatro original, del texto original. Además, la escenografía elegante y minimaliza crea el ambiente perfecto para emergirnos en esta divertida historia. A que se ve que esta historia está basada en los años 90 aproximadamente, en su pregunta está basada en la historia. Si buscas una comida inteligente con un toque crítica social, rumores es de nuevo una opción excelente para tu gusto. Ahora, vamos a iniciar rápidamente, vamos a iniciar con la reseña. Ahora vamos a captar algunos puntos adicionales que hacen que esta obra sea tan especial. O, tal vez, no sé, ya tengamos que estar viviendo. Las actuaciones en elenco compuesto por actores de primera línea se entregan por completo a sus personajes, haciendo que la historia cobre vida de manera divina y emocionante. Entre los descartados están Leon Oliver, Cristina, Paola Monte de Oca, Rami de Piñón, Manini, Jaime de Lara, Andrea Wilster, Ricardo Paul, Jiménez, Vanessa Bravo y entre otros actores que son compuestos en esta obra. Nos dicen de la obra de Estados Unidos o de la versión mexicana. Me echamos de mis tigres. ¡Gracias! 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 Eso sí, la historia está muy bien hecha Esa sí está bien adaptada Lo que estuve viendo versiones de Estados Unidos Al largo de este episodio estuvieron viendo Videitos De la obra Como talmente de lo que saqué de la obra Y ya para terminar Vamos a hablar de esto La entrada la puedes adquirir tanto en Taquilla Teatro O en línea, haz desde el sitio Ticket Point El precio de entradas varía según La función y la ubicación del asiento Así que te recomiendo consultar En el sitio web para más información O el día en que vas al teatro Lo puedes también hacer La duración de la obra es de aproximadamente Dos horas y está recomendada para Adultos Ya sabes algo de esta obra Ya sabes que puedes ir a ver este Market Teatro hasta el 6 de Julio Lo vas a poder disfrutar de todo esto Ahora sí, espero que Te haya agradado Haya resultado útil Esta reseña y ha inspirado a disfrutar De una noche de risas Y entretenimiento en rumores Y ya con esto hemos llegado al final de este episodio Espero que te haya gustado Si fue así Recuerda que en YouTube Le pueden dar like Y en Spotify Dale unas estrellas Al podcast en general Para que lo pueda disfrutar Recuerda que aquí te vamos a compartir Opiniones, reseñas de películas Teatro Y lo comenten de lugares Noticias Y mucho más Aquí en Explando con Locura Y también en nuestro canal Y también en nuestro medio De Foco de Locura Donde compartiremos Más detalles De todas estas cositas Que te podáis disfrutar Del entus y retenimiento Aquí en Acción México Sin más que decir Nos vemos a la próxima Y más que decir Nos vemos en la siguiente Y ahora Lo dejo con Gabriel Mares Para la despedida de este Pocax Y eso es todo por el día de hoy Pero los esperamos muy pronto Para seguir explorando La Ciudad de México Claro Siempre Con Locura Gracias Y hasta la próxima Y más